Estamos aquí en el pabellón de México y el Caribe Mexicano, en donde se muestra esta marca unificada. Si dicen por qué estamos tan cubiertos o las personas alrededor de mí siguen con abrigos, con bufandas, con gorros, con todo, es que justamente en plena Fitur hay una tormenta invernal llamada Gerard sobre España, cosa que nos hace recordar que vivimos en un lugar privilegiado, porque cuando escuchamos a las personas llegar y ver el Caribe Mexicano y ver México, lo primero que escuchamos son buenos comentarios y cómo extrañan ese tipo de clima, que aquí no se da todo el año y nosotros tenemos la fortuna de sí. Hay muchas cosas que queremos platicar entre ellos, bueno, cómo estuvo la inauguración, nuestra entrevista especial con la gobernadora Amara Lezama en la inauguración del pabellón de México y con Miguel Torruco Márquez, el secretario a nivel nacional de turismo, quien estuvo presente justo en la inauguración con los Reyes de España en esta Fitur. Un total de 8.500 participantes, 131 países, 755 expositores titulares, configuraron la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo en IFEMA, Madrid. Los Reyes de España inauguraron la 43 edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo organizada por IFEMA, Madrid, que se celebra en un momento clave para consolidar la recuperación de la actividad turística en todo el mundo. El rey don Felipe VI y la reina doña Leticia han sido recibidos por el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Madrid, José Vicente de los Mozos, y han podido saludar al presidente de Guatemala, país socio Fitur, Alejandro Eduardo Yanmate y Falla. Juntos han recorrido los distintos pabellones de la Feria Internacional de Turismo. Fitur alcanza este 2023 una superficie de exposición récord, con ocho pabellones repletos, así como la participación directa de titulares de stands, 755, que crece un 32% con respecto a la pasada edición y hasta el 50% en lo relativo a participación internacional. La gobernadora Mara Lezama acompañó al titular de la Secretaría de Turismo, Sectur Miguel Torruco, en la inauguración del pabellón de México en la jornada inicial de la Feria Internacional de Turismo en España. Hoy México se viste de gala con este gran pabellón que a continuación nos vamos a inaugurar y sobre todo agradecer a la ministra, siempre que hemos estado en las reuniones bilaterales, que vamos siempre de la mano. La hermandad que existe entre México y España nos une, sangre, apellidos, idioma, religión, cultura, tradición. El año pasado cerramos con más de 27 mil 418 millones de dólares, 11.6% más que en el 2019. ¿Qué quiere decir? Que la política turística que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue la correcta, vamos por el buen camino, estamos quitando la pérdida de posicionamiento que teníamos en el ámbito internacional. Al cierre del 2018, estábamos en la séptima posición, estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita. Nos hemos prácticamente reposicionado al lugar 29 en gasto per cápita, hoy en forma coyuntural en el noveno lugar en divisas que es como se mide la potencialidad de una nación. Vamos por buen camino, va a haber más atractivos turísticos, todos los ejes de desarrollo, todas las obras que se han iniciado serán terminadas en el presente año y México continuará reposicionándose para seguir siendo gran potencia turística. Bienvenidos al Estado Mexicano, compuesto por 275 importantes empresarios de todas las áreas de nuestro país. Agradezco a la gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama, su presencia, a todos los aquí presentes. Una vez más, ministra, es un honor ser tu amigo. Muchas gracias. ¡Qué gusto estar aquí con tantas mujeres representando al Caribe mexicano, Ana Pati, Atenea, nuestra gobernadora Mara Lezama Espinosa, me da muchísimo gusto saludar a cada una, Juanita, Suni, todas, todas, de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste. La verdad es que qué orgullo que Caribe mexicano sea hoy la cara de México frente a Fitur 2023. Fíjate que me da mucho gusto porque lo platicábamos ayer, primero que todo, tantas mujeres referentes de Quintana Roo como presidentas municipales que venimos a decirle al mundo que mucha gente conoce que es Quintana Roo y dónde está Quintana Roo, pero venimos a que se reenamoren, a que regresen, a darles a conocer los destinos con las bondades de cada uno. Por supuesto como Caribe mexicano, pero decirle, tiene Cozumel con ese sabor único y extraordinario. Dar a conocer nuestra capital, que es y será siempre Chetumalo, Tompe Blanco, además lo va a conocer por nuestro secretario de turismo, Miguel Torruco, como barrio mágico, el centro de la ciudad. Por supuesto Isla Mujeres con ese sabor único, la zona extraordinaria, Punta Sur y Punta Norte. Y Benito Juárez, Cancún, que bueno es el destino turístico por excelencia de Latinoamérica. Y Tulum, y Bacalar, y Felipe Carrillo Puerto, que en un rato más, bueno, Mari está dando recorridos por los stands, pero que también está aquí con nosotros. Marciano también viene y hace referencia de lo que es Quintana Roo, de cómo estamos creciendo y de este nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo en donde buscamos una prosperidad compartida. Claro, acaban de ganar el Travelers Award, un premio bastante importante para el sector y sobre todo dándose cuenta que después de una pandemia, cuando por fin podemos tener un evento así, sin mascarillas, con menos restricciones, definitivamente el Caribe Mexicano y el Aeropuerto Internacional de Cancún es la puerta de entrada para millones de visitantes de Asia, de Europa, de Sudamérica, Asia, Norteamérica y Asia México. Recibir el Travel Awards, lo decía ese día, un reconocimiento a camaristas, a jardineros, a chefs, ayudantes de cocina, a maleteros, por supuesto inversionistas, hoteleros, empresarios. Es un trabajo 24-7. Quintana Roo es un estado que crece ante la adversidad. Grandes aciertos de México es no haber cerrado los aeropuertos, haber trabajado fuertemente en los sellos como Safe Travel, en abrir el aeropuerto de Cancún siempre y tener la oportunidad de recibir y romper récords recientemente en diciembre con 30 millones de pasajeros, 19.6 millones de turistas, más de 4 millones de cruceristas en los puertos de nuestro bello estado y después de una pandemia que azotó al mundo decir que hemos roto estos récords, quiere decir de la calidad y calidez de la gente de Quintana Roo que seguiremos trabajando pero siempre en búsqueda de una prosperidad compartida y de un crecimiento sostenible y sustentable. El titular de Sector aseguró que con los 1.111 metros cuadrados del stand mexicano se proyecta la fuerza de la industria turística nacional, al ser el espacio más grande de todos los países latinoamericanos reunidos en este encuentro de negocios. Me encuentro con el secretario Miguel Dorroco Marqués aquí en el área del pabellón de Asia, también estamos en Asia, en África, en Eurasia, muy interesante todo lo que se puede abrir para México desde aquí. Pues espero que ya viste el pabellón de México, es el más grande que se ha logrado. Tiene 1.111 metros cuadrados, hay una representación de más de 275 empresarios de todas las áreas empresarias y pues estamos muy contentos. Ahora venimos a la visita, al saludo con el rey y estaremos ya con las reuniones de trabajo. Estamos muy contentos porque ya por primera vez luce unido el país, ya está el Caribe mexicano a donde siempre debió de haber estado, en la parte fundamental del pabellón mexicano. Claro, creo que es muy imponente que uno de los primeros pabellones que ves al entrar a Fitur 2023 es el de México con todas sus marcas, con todos sus destinos, con todos sus estados, municipios y turoperadores, hoteles unidos en un mismo lugar. Así es, unidos seremos siempre más fuertes y de esa forma tendremos mayor éxito para impactar más los mercados de emisores. Estamos muy contentos porque vamos a, ya las cifras están por salir, pero ya puedo adelantar que el año pasado cerraremos con 27 mil 418 millones de dólares, 11.6% más que en el 2019, hemos retomado el rumbo, veníamos perdiendo posicionamiento. Al cierre del 2018 hay que recordar que estábamos en el lugar 17 en divisas y en el 40 en gasto per cápita. Hoy estamos en el 29 en gasto per cápita y en el noveno a nivel divisas. Con la creación de nuevos productos como el Tren Maya, como el acuario más grande de América Latina en Mazatlán, como Islas Marías, etcétera. Vamos a tener buenos productos a nivel nacional para poder ir respondiendo a las demandas de un turista cada vez más informado y exigente. Continuamos con más de la Fitur 2023. Soy María José, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden darle like, compartir, todo lo que aparece aquí en pantalla. Estamos haciendo una cobertura especial desde Madrid en la Feria Internacional de Turismo 2023. Tenemos mucha información que les seguiremos compartiendo desde este espacio y en los siguientes programas y obviamente en nuestro espacio aquí de Infraganti y en Cadena Noticias.